Están compartiendo con nosotros acá, muchísimas gracias a los de la parroquia La Virgen de las Mercedes que tenemos la oportunidad que el cónsul organizó para que todos los segundos domingos de cada mes tengamos nuestra misa por los colombianos. Gracias a nuestro cónsul, un aplauso. Y un aplauso para las de la parroquia La Virgen de las Mercedes que hacen con mucho amor y mucho cariño esa misa en el parroquia. Y por encontrarnos presente acá con el cónsul, es un honor y es un orgullo. Cónsul, por favor. Unas palabritas, cónsul. Bueno, muy buenas noches, con Oscar Iba, muchas gracias por esta invitación, por abrir su puerta de la casa y estar esta noche acá todos reunidos en nuestra primera novena, viajando, como le decimos, en Colombia. Es algo muy tradicional para nosotros los colombianos. Qué bueno que habiste en otro país y es que se vea. Porque realmente es muy bonito compartir con colombianos en Paraguay estas tradiciones tan lindas, que son tradiciones tan lindas, naturales en Colombia. Un saludo a todos ustedes, a todos mis compatriotas, a todos los paraguayos también, a todos los que han sido muy, muy lindas con nosotros, con las misas. Y la verdad, Oscar Iban, qué bueno que usted sea participante, con el partícipe de todas estas iniciativas para que los colombianos estemos reunidos. Un fuerte aplauso para todos ustedes y para los cariños. Muchísimas gracias, Cónsul, y gracias a todos ustedes por venir. No los quiero nombrar a cada uno porque me puedo quedar que no decir el nombre de cada uno, pero todos acá somos una familia muy grande, que siempre hemos estado en las buenas y en las malas, que es lo más importante. Y ahora lo que le tenemos que dar es gracias a Dios y a la Virgen María por poder estar acá. Hoy, después de que en el 2020, en marzo, nos encontramos desesperados, que no sabíamos si íbamos a continuar y Dios nos permitió continuar. Y hoy estamos acá al frente del pesebre. Hoy iniciamos la novena, pidiendo por la paz en el mundo, pidiendo por la liberación de todos los secuestrados en Colombia, en el mundo, y aquí en Paraguay, por la paz y por todas aquellas personas más necesitadas que hoy están, perdieron el trabajo, perdieron todo y que hoy están angustiados para que Dios y el niñito Jesús, que nazca en todos los corazones y que tengamos en cuenta de que cuando nosotros esperamos un hijo, un nacimiento, lo esperamos con la máxima alegría y con la máxima felicidad y celebramos el cumpleaños de ese niño, pero que no sea recordar solo, esperar en ropa, en consumismo, sino que es el salvador del mundo que viene a salvarnos y que se hizo pequeñito, chiquito para poder salvarlos a nosotros. Así es que hoy aquí le pedimos a Dios por todos los más necesitados, especialmente por Colombia, por Paraguay y el mundo, para que haya paz en todos los corazones. Ahora estaremos haciendo la novena y cada uno va a ir haciendo una lectura. ¿Qué les parece? Bueno, iniciamos. Le voy a dejar acá a doña Ana María. Doña María siempre le cojo.